Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, soy José Ray, como siempre te den nuestra información al momento de actualizada, y es que estaba viendo los comentarios de ustedes y muchos de ustedes diciéndome, José Ramírez, ¿sabes algo de este chico que está en las canteras del Pachuca? Es cierto que está por allá, ¿por qué no platicas un poco acerca de él? Pero me puse a pensar, ¿por qué en vez de platicar un poco acerca de él, no platicamos con él en el canal? Y esa es la sorpresa que hoy les traigo para el día de hoy, y es que desde México, Ricardo está con nosotros, el chico canterano del Pachuca, así que no se la pueden perder muchachos, desde ya recordarles que se pueden suscribir al canal, y así ayudándonos también con un hermoso like. Le damos la bienvenida a Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal José Ramírez, mucho gusto? Pues nada, agradecido con Dios y agradecido por la oportunidad, por el espacio que me están dando, que me están brindando, como ya te lo comentaba, para mí es muy importante y muy especial esta entrevista, y pues a darle con mucho gusto. Hombre, Ricardo, pues qué alegría que nos hayamos podido poner de acuerdo, porque mira, algo que tengo que recalcar es que Ricardo ha sido una de las personas que menos me ha costado ponerme de acuerdo, porque solo me dijo, tengo hora de aquí en adelante y démosle, y así la estamos haciendo, pues muchas gracias ahí por eso. No, sí, la verdad es que cuesta un poquito porque estoy estudiando y entrenando, y como te contaba, a veces tengo días que entreno doble, y pues prácticamente solo tengo esta hora un ratito libre para ver el celular y todo, entonces, pues aquí estamos, platiquemos. No, hombre, qué buenísimo, Ricardo, contanos un poquito de dónde eres originario, naciste aquí en Guatemala, que algunos ya pensaban que habías nacido en Estados Unidos o en México, entonces, ¿por qué no nos contás un poquito de tu historia? No, no, soy 100% chapín, nacido en Huehuetenango el 22 de mayo del 2002, y pues nada, he vivido allá toda mi vida, es primera vez que salgo del país a vivir solo, y pues muy feliz, muy emocionado de estar aquí, en México, es un país enorme, enorme a comparación de Guatemala, verdad, pero pues con mucha cultura, la gente me ha tratado muy bien, me ha recibido muy bien, y pues nada, con muchas ganas de hacer las cosas bien aquí, verdad, seguir enfocado día con día por mi sueño, porque para eso es lo que vine, y con la ayuda de Dios yo sé que lo voy a lograr. Hombre, qué buenísimo, mira, ahí te pusimos ahí un banner, ojalá que te guste, ahí 100% orgullo de Huehuetenango, o sea, un saludo a toda la gente de Huehuetango, que nos ve, un lindo departamento, que mira que qué alegre que desde allá hayas salido, vos, porque todos te hacían, fíjate vos, que yo cuando me comentaron, dije, plan no es ser de la capital, pero cuando estamos practicando ahorita, no, soy de Huehuetango, o fíjate que por el acento que tenés, yo dije, ha de ser de Jalapa, fíjate vos, entonces, me fue de qué es. A todos lados, a todos lados, me mandaste, no, ya, va, que no viste Petain o algo así, ya me mandaste hasta la frontera, ¿no? Hasta la frontera, vos. Hombre, pero ahí un saludo a toda la gente, y qué alegre que nos la estén pasando, como siempre invitarlos, que se preparen una bebida, que estén tranquilos aquí con nosotros tomando más de algo para poder estar platicando bien, y contanos un poquito, Ricardo, de dónde empezó la pasión tuya por el fútbol, a qué edad te diste cuenta que querías jugar, y un poquito así. No, pues, yo creo que todo niño que quiere ser futbolista, pues, desde que nace ya con la pelota o pateando más de algo, ¿verdad? Desde los seis años, yo estoy entrenando en una escuela que se llama Cienfuegos, en Huehuetenango, pues, estaba entrenando, ahí fue donde me formé, en una escuelita, con un profesor cubano, por cierto, si lo llega a ver, un saludo para el profesor Waldo Fraga, de Huehuetenango, una persona muy importante, muy especial, porque me ha ayudado en todo, y con él fue el que empecé, ¿verdad? Todo esto, en la escuela Cienfuegos, de Huehuetenango, y pues, desde ahí, inicié con la pasión del fútbol, y de ahí, pues, fui creciendo, siempre en la escuela de él, yendo a campeonatos a la ciudad capital, yendo a campeonatos a Quetzaltenango, y así nos íbamos a todos lados, y tuvimos un campeonato internacional, con la escuela Cienfuegos, ya cuando tenía 17, 18 años, y pues, iban equipos de Costa Rica, y de diferentes lados de Centroamérica, diferentes países de Centroamérica, y gracias a Dios fuimos campeones, le ganamos la final a Liberia, a Costa Rica, y nada, un momento muy especial, ¿verdad? Para la escuela, porque ahí, pues, estábamos jugando varios desde que empezamos, desde seis años, y fuimos creciendo, y campeones, ganamos 3 a 1, gracias a Dios, con dos goles que metí, y pues, nada, se ganó en Antigua, fue el campeonato, me recuerdo, en Antigua, y de ahí salió la oportunidad también, gracias a Dios, de ir a jugar a Santa Rosa, me fui desde Huehuetenango hasta Santa Rosa, a vivir solo, como siete horas de camino, me recuerdo para ir a ver a mi familia, igual tomar camioneta desde Santa Rosa, y así me iba, pero, pero nada, yo feliz, yo feliz con, con tal de jugar, con tal de estar, pues, fuera mi primer equipo profesional, y yo, súper emocionado, y estuve dos temporadas con el Chiquimulilla de Santa Rosa, en la segunda temporada, llegamos a semifinales, y, pues, lastimosamente, perdimos, pero, pero llegamos a semifinales, y después de eso, ahorita se, bueno, al principio de este año, salió la oportunidad esta de aquí, y aquí estamos. Es que genial, vos, mira, que, que, que bonita la, la historia ahí de, de, del campeonato internacional, pero, mira, vos, sacanos de una duda, porque, te presenté, ya iniciamos, pero, ¿cuál es tu posición, Ricardo? ¿En qué, en qué posición del campo te desempeñas? Pues, eh, he jugado de delantero, delantero centro, extremo, eh, medio, de diez, de lo que es media cancha para adelante, lo que sea el entrenador, yo, yo juego. Lo que sea necesario, vos. Lo que sea necesario, con tal, con tal de que juegue, yo, yo soy feliz, pero sí, eh, de diez, o de extremo, pues, me desempeño más. Hombre, qué genial, vos, y contanos un poquito, a, ¿cómo fue esa experiencia, vos? Porque, me imagino que, que, que ahí en la, en tu casa, pues, se sintió, de repente, tenerte, desde los seis, hasta los diecisiete años, y, y después, eh, te, te vas a Chiquimulía, y, y ocho horas de viaje, ¿verdad? ¿Cómo se sintió eso? ¿No te costó mucho el, el, el No, sí, sí, eh, la verdad es que, eh, los primeros meses muy, muy difíciles, muy complicados, eh, pues, tener lejos siempre a la familia, a los amigos, a las personas, como quiere, eh, eh, pero yo, yo, yo sé, y siempre, pues, me han dicho, mis familiares, mis abuelitos, y todo, que, todo sacrificio tiene su recompensa, y la verdad es que yo lo he vivido, y sé que, pues, ese sacrificio es el que me tiene aquí, ¿verdad? Entonces, eh, si es duro, aparte, también, hablando del clima, huevo es frío, y Santa Rosa es, tenía veinte minutos la playa de Monterrico, entonces, los primeros meses, sí, me costó un poquito acostumbrarme, al, al clima, en las noches me recuerdo que no podía dormir, río sudando, sudando, y al otro día entreno, y así, y también la exigencia, ¿verdad?, de pasar, pues, de una escuela, a, de una escuela de fútbol, a un equipo profesional de segunda división, pues, eh, también se sintió bastante, ¿verdad?, más esfuerzo, sacrificio, lucha, entrega, pero, no, yo súper feliz, porque yo sé que eso me iba a servir para, para más adelante, y me está sirviendo, ¿verdad?, sé que es el proceso que tenía que pasar, y todo, y, feliz, ahí estuve, varios entrenadores, y compañeros, también, y, pues, ese, ese fue el único cambio, aparte de el clima, pero, pero, todo bien, gracias a Dios, todo, no sé. Bueno, hombre, el gran cambio que tuviste fue tener Monterrico a la vuelta de la esquina, porque, para todos nosotros está lejos, vos, a 20 minutos, a 20 minutos tenía yo la playa de Monterrico, y casi ni iba, creo que solo una vez fui en las dos temporadas que estuve ahí. No, hombre, no te creo, eso sí es un pecado capital, vos, tener ahí tan cerca a Monterrico. Para las personas que están lejos, sí, pero, pero sí, ahí, eh, los cocos, siempre, un coco antes, o después del entreno, después de los partidos, el ceviche, y todo, fue un cambio, pues, que no se, no se come eso muy seguido, en huevo, huevo, ¿verdad? Y allá, prácticamente, de diario. Sí, sí, allá, prácticamente, fijo, 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 todos los fines de semana, se come ceviche, así, y, pues, sí, fue un cambio también, la comida, pero, pero, nada, yo me acostumbré a todo, y, siempre a lo que venga, yo, me, me acostumbro, ¿verdad? A ver, pues, qué alegre, Ricardo, y contanos un poquito vos, ¿cómo fue que, que vos, te fuiste a ese equipo, tuviste un agente, o, viste alguna noticia en Facebook, porque fíjate que, te comento que hay muchos chicos, que a veces me dicen, fíjate, que estoy en tal departamento, voy a poner un nombre, y le mando un saludo a toda la gente de Chiquimula, me dicen, fíjate que estoy en Chiquimula, no encuentro equipo, pero, ¿vos, cómo fue que encontraste equipo ahí en segunda división? No, pues, la verdad, un mi tío, era, estaba en la directiva de Chiquimula, y él fue el que me dijo, mira, venite, hacer visorías, esta semana hay visorías, que no sé qué, venite, que no, y me fui, y, pues, estuve ahí, y, gracias a Dios, me quedé, después, la segunda temporada, mi tío, la directiva, pues, ya no pudo estar, pero, gracias a Dios, el entrenador y el equipo, pues, me dijeron, no, quédate, quédate, que no sé qué, que aquí, pues, es tu casa, y todo, y yo feliz, ¿verdad?, de que ellos me quisieran en el equipo, y, pues, ahí estuve la segunda temporada, muy bien, gracias a Dios, experiencias nuevas para mí, ¿verdad?, ir a conocer diferentes estadios, diferentes jugadores, la calidad, la lucha de la segunda división, ¿verdad?, y, pero, nada, como le digo, yo feliz cada entrenamiento, cada partido, a donde íbamos, en el bus, con los compañeros, y todo, pero, pero sí, esa es, esa es la historia por la que estuve en el equipo, ¿verdad? No, pero qué bueno, porque fíjate que eso habla muy bien de, de que, una, hay que saber aprovechar las oportunidades, y dos, que tenés talento para que te hayan dicho, mire, quédese, que usted, yo quiero contar contigo, porque hay, recordate que cuando cambian de técnico, a veces el técnico dice, mire, yo no quiero a estos jugadores, eso quiere decirte que te vieron un, un buen potencial, vos, esto nos, nos da mucha alegría. Sí, no, gracias a Dios, eh, estuve con trece entrenadores en esas dos temporadas, y ninguno me dijo, no, ya no cuento contigo, ya, pues, adiós, sino que, al contrario, eh, cada vez más me iban dando partidos, y confianza, la confianza, ¿verdad?, tanto mis compañeros que estuve, que, por cierto, todavía les hablo, y somos, somos grandes amigos, y también con, con los entrenadores que tuve, ¿verdad?, entonces, pues, sí, eh, ahí estuvimos en, en Chiquimulía, y también a mis compañeros, por si están viendo, por si están viendo esto, les mando un fuerte abrazo y un saludo, y espero verlos pronto. Pues, ojalá que sea ahí en Monterrico, hombre. Sí, ojalá. Sí, vamos, pero mira, qué, qué bueno, Ricardo, y te, te iba a preguntar, a vos, cómo te gusta que te digan, ahí en la, en tu casa, te tengan algún tipo de, de, de apodo, o, o siempre ha sido Ricardo, o por Emilio, te conocen. No, pues, eh, mi familia, Emilio, Ricardo, en el equipo, en Chiquimulía, me decían Calderón, entonces, pues, siempre Richard, también Ricky, porque a mi papá le dicen Ricky también, entonces, eh, me, me llaman de, de diferente forma, pero, no, no es algo que me moleste, o sea, como me digan yo, pero sí, en los equipos. Cuando ya están enojados. Sí, la mamá, ¿verdad? Cuando ya están enojados, Ricardo, Emilio, vení para acá, que no sé, el nombre completo, ya sabe uno, ¿verdad? Que, que le cae, que le va mal a uno. Hasta los apellidos le traen a uno, Dios mío. Hasta los apellidos, no, mejor, se pone uno doble short, doble pantalón ahí, porque ya saben que le toca la nalgada. El cuaderno del colegio, vamos, cuando venían las notas ahí, porque. Sí, así es, pues. Pero no, no, la verdad es que, eh, como, como sea, la verdad que, me, como te digo, me han hablado de muchas formas y, no, no me molesta, para nada. Buenísimo. Vos, ¿y por qué no nos contaste un poquito cómo llegaste al Pachuca? ¿Cómo, cómo se te abrió la oportunidad? Y, para que la gente ahí conozca, y porque, fíjate que, ¿cómo son las redes, verdad? Sabes que, eh, a principio de año fue que salió la nota que, que te ibas para México y todavía no te habías ido, comentaste vos, pero ya la gente ya te hacía por allá, vos. Contanos, ¿cómo fue un poquito esa, de esa experiencia que tuviste ahí? Sí, justamente, eh, pues en las redes se, se habla de todo un poco, ¿verdad? Pero, es mejor que, que yo lo diga a la persona que, pues, está haciendo las cosas lo diga y todo. Entonces, eh, gracias a Dios, eh, bueno, una, mi tía ya vivía aquí en México desde, desde hace varios años. Y, como te digo, mi familia, de verdad, gracias a Dios, me tocó una familia que me ha apoyado en todo. Y, así como en Chiquimulía, un mi tío, pues, me dijo, venite, también una mi tía que vive, que tenía varios años aquí, que tiene varios años aquí, pues, ella, eh, averiguó sobre la universidad. Y, pues, nos dijo, bueno, aquí, así están las cosas, así, esta carrera, pues, estudiar aquí, así está lo del fútbol, este es el precio, este es tal, 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 tal. Y, hablamos con mis papás, con mis abuelitos, y, lo platicamos. Y, pues, eh, gracias a Dios que me dieron la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Porque yo sé que es algo que no cualquiera tiene la oportunidad de estar en esta cantera. Y, pues, yo que sí tengo la oportunidad, no la quiero desaprovechar, ¿verdad? Entonces, pues, me dijo, a principios de año, me dijo, lo platicamos, y, pues, me dijo, si querés, te venís. Y, en septiembre empiezan las clases, en septiembre hacen las visorías, y, pues, alista tu visa, alista tu pasaporte, este año, y te venís. Entonces, y, pues, así fue, desde que empezó el año, buscando papeles, buscando información para la visa, para el pasaporte, yendo a la ciudad capital, siete horas de camino, como tres veces, y para ir a sacar la visa. Y, pues, nada, se me abrieron las puertas desde ahí, porque siempre es complicado que te den el pasaporte, ¿verdad? Allá en la embajada de, que está en la ciudad capital. Y, pues, gracias a Dios, a mí, pues, sí tuve que ir como tres veces, pero, pero me la dieron, que es lo importante, era el objetivo, ¿verdad? Que me la diera, y, y de ahí la visa, y todo, y el boleto, y, en septiembre, pues, pues, me vine para acá. Y así fue como, como yo estuve aquí, y así fue como, como ando ahora por aquí, ya sin, sin que yo me lo espere, ya casi cuatro meses aquí. Pues, es que, mira, el tiempo se está pasando rapidísimo, son uno, yo, yo me recuerdo cuando estábamos en enero, fíjate, yo dije, cuando llega diciembre, vamos a tener esto hecho, y todo, y ahora que ya estoy en diciembre, híjuelas, ¿a qué hora se pasó el año, vos? Y creo que algo así te pasó a vos, ¿eh? No, así, la verdad es que rapidísimo, porque el año pasado fue que terminé lo de Chiquemulía, la segunda temporada. Y, no, este año fue, y a mediados de este año terminé, y rápido salió lo de, lo de esto de acá de México, y ir a buscar papeles, y ir a Guatemala, y el pasaporte, y la visa, y boletos, y por dónde me voy, por Tapachula, por la ciudad capital, y a dónde llego, y todo eso, entonces, pero rapidísimo, rapidísimo. Y, pues, empecé aquí, y sin querer, queriendo, ya cuatro meses, y, pues, gracias a Dios, ahorita, el 17, tengo la oportunidad de ir a visitar a mi familia a Guatemala otra vez. Pues, pero qué alegre, qué alegre, ¿verdad? Un saludo a toda tu familia, que sabemos que iban a estar pendientes de la entrevista, y te quería comentar algo, Ricardo, mira, cómo es la vida, ¿verdad vos? Que te vas, prácticamente con 17 años a Chiquemulía, a jugar, a estar viviendo solo, ¿verdad vos? Que es una experiencia que, que uno está acostumbrado a llegar a la casa, y que haya almuerzo, vamos, y de repente llegar a casa, y que, a ir a hacer el almuerzo uno, a ir a lavar la ropa, y todo eso. Y, ¿cómo es que ahora eso te sirve, verdad vos, en el extranjero, para que ese impacto no sea tan duro? Porque fíjate que eso afecta. Sin esperármelo, sin esperármelo, la verdad, porque, cabal, como lo decís, de 16, 17 años, más o menos, me fui para Chiquemulía. No era nada cerca de mi casa, nada cerca de mi familia, solo, pues, la familia de mi tío, con el que estaba ahí en Chiquemulía. Pero yo vivía en la casa club, con los que eran los jugadores de afuera, pues, con los compañeros de afuera, y conocer nuevas personas, conocer nueva gente. Ya, podríamos decir que volverme independiente, empezar a volverme independiente, tenía que lavar mis uniformes, lavar mi ropa, en la pila, ahí. Dormir con los compañeros, conocerlos también, ¿verdad? Y, que a la larga, pues, se volvió agradable, pues, conocer a compañeros que se vuelven amigos, que se vuelven hasta familia, ¿verdad? Porque uno lo siente así, que conviví con ellos todos los días, convivía más con ellos que con mi familia. Y, pero, pero nada, no imaginaba nunca que me iba a tocar venirme para acá. Y, pues, aquí hago lo mismo, solo que igual lavo mis uniformes, arreglo mi ropa, tengo que buscar, bueno, ahí en la universidad, donde estoy, pues, pago desayuno y almuerzo. Pero ya yo busco para cenar y fines de semana también yo busco mis tres tiempos de comida, entonces, pero es similar, igual mi ropa la tengo que lavar y todo. Entonces, como que ya traía eso de allá. Entonces, pues, me sirvió todo y sin esperármelo, ¿verdad? Cómo es la vida, pero así es, así pasa. Sí, ahí sí que en los planes de Dios todo son, todo es perfecto, o sea, ahí sí que todo, todo en casa y bien dice la palabra de Dios que Él tiene toda nuestra vida en la palma de sus manos. Él sabía por qué te había enviado para allá y ahora por qué estás allá en México. Vos sí contanos un poquito, ¿qué estás estudiando? ¿Qué carrera fue la que te llamó la atención? Pues sí, la verdad es que cuando escuché las carreras yo quería estudiar terapia física. Fue la primera opción que yo tenía en mente, terapia física. Pero pues ya estando aquí en la universidad y hablando con ellos, me decían de que terapia física, por ser una carrera muy cargada, al igual que nutrición. Por ejemplo, un año y ya tenía que hacer como que mis prácticas y así, entonces todo el tiempo completo, pues las prácticas, no me iba a dar tiempo para entrenar y no me iba a dar tiempo para casi nada, ¿verdad? Sino que solo enfocado en eso y pues ahí sí que la pensé porque yo dije, yo quiero entrenar, yo quiero jugar fútbol, para eso vine, para eso estoy acá. Entonces, buscar otras opciones, ¿verdad? Y pues también estaba licenciatura en educación física, que esa carrera no es tan cargada como terapia física y esa carrera sí te permite entrenar y practicar el fútbol durante los tres años que son los de la carrera. Entonces, pues me cambié y gracias a Dios, aquí es por cuatrimestres, entonces ahorita el 17, 16, termino el primer cuatrimestre, gracias a Dios. Todo bien, todas mis materias aprobadas, también soy responsable con las tareas. Eso es bueno, mira vos, eso sí, mira, te voy a dar ahí un aplauso porque eso sí, más que lo está viendo tu familia ahí, si no me iban a jalar las orejas, que aquí confesaras que no, que no habías aprobado. Ya no le iban a dar el me gusta al video. Reportándolo como spam ahí. Bloqueado de una vez. Eso es fundamental, el tener uno en orden sus prioridades, vos querés jugar fútbol, pero también no hay que descuidar el apartado del estudio, vos, y eso es algo que se admira mucho aquí en Guate, que la mayoría de jugadores tienen esa doble vida, pues, en el sentido de que son estudiantes y también están trabajando por su sueño de fútbol, vos, y qué alegre que se te hayan dado las cosas a vos. Sí, sí, la verdad es que, pues, no te voy a mentir si es cansado, ¿verdad? Después de entrenar, como que venir a la casa y ordenar tus cosas, lavar tu ropa y aún hacer tareas para el día siguiente y así, es bastante cansado, pero también sé de que, pues, el fútbol no es de toda la vida, no es para toda la vida y lo que estoy estudiando, me puede servir para el futuro, ¿verdad? Entonces, lo tomo muy en cuenta y, pues, trato, trato de organizarme bien, de planificar mi día a día y poder cumplir tanto en la academia como en el fútbol, en lo deportivo. Pero sí, te estoy sincero, para mí el primero, lo primero es el fútbol, pues, o sea, primero el fútbol y después la academia, ¿verdad? O sea, mi sueño, yo amo el fútbol y para mí es lo primero. Pues, qué bueno, mira, qué bueno, lo ideal es estar enfocado uno, tienes una meta, perseguirla y también no es cuidar lo otro, ¿verdad? O sea, que es bueno siempre tener un plan de, un segundo plan por si las cosas no se dan. Que te iba a preguntar, Ricardo, en estos cuatro meses que has estado entrenando por allá, el Pachuca, ¿han tenido algún torneo ustedes de especiales? Si estás en alguna división, contanos un poquito de tu trayectoria por allá. Sí, sí, pues, como te cuento, yo vine más o menos en septiembre, como a mediados de septiembre y, pues, vine directo a las visorías, ¿verdad? Bueno, pues, hay, pues, diferentes categorías por edades y, pues, estaba la cuarta división, que es en donde estoy, gracias a Dios, pues, hubieron visorías dos semanas y yo estuve en las visorías una semana, pues, después de esa semana me dijeron, mira, no vas a estar en lo más bajo, vas a estar en la cuarta división. Y, pues, yo, o sea, yo ya venía con la mentalidad de que, pues, desde lo más bajo, ¿verdad? Desde lo más bajo, un proceso, un proceso, ir subiendo, ir subiendo y así, ¿verdad? Y, pues, para mí fue sorpresa y muy emocionado, muy feliz, porque me dijeron así, mira, vas a estar en la cuarta división. O sea, no pasé por lo más bajo, sino que me pusieron en la cuarta división, que tengo que recalcar, es semiprofesional. Es por edades, o sea, juego con, de mi edad. Y después de la cuarta división, ya viene la tercera división, que esa tercera división sí ya es profesional. Viene la tercera división del Pachuca. Después de la tercera división, pues, el proceso ya sigue en fuerzas básicas, sub-16, sub-18, sub-20, y después el primer equipo, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso de aquí, de la cantera del Pachuca. Y, pues, gracias a Dios, este cuatrimestre estoy aquí. Sí, estamos jugando un torneo con diferentes equipos, pues, de México. Hemos ido a jugar a Puebla, hemos ido a jugar a la Ciudad de México, y así. Y, pues, gracias a Dios, vamos en séptimo lugar de 20 equipos. Todavía no hemos terminado la primera vuelta, y son dos vueltas. Y, pues, nada, aquí me recibieron muy bien. Y los compañeros siempre están ahí apoyándome, ¿verdad? Tanto ellos a mí como yo a ellos. Y el profesor igual me da la confianza para estar en el equipo. Y, pues, ese sería el proceso, y gracias a Dios, pues, estoy en la cuarta división. Pues, pero qué alegre, porque, mira, al final todo es un proceso, es de ir creciendo y de ir aprendiendo. O sea, al final es de ir creciendo y de ir aprendiendo para poder ir obteniendo cada vez más experiencia y más regularidad. Pero contanos un poquito, ¿ya te has podido ir ganando un puesto ahí en la cuarta división? ¿Has podido jugar algunos partidos de titular? ¿Qué tanta regularidad has tenido por allá? Pues, la verdad es que gracias a Dios, yo nunca me imaginé que en tan poco tiempo, pues, me fueran a poner en la cuarta división, ¿verdad? O sea, nunca pasó por mi cabeza, vas a estar en la cuarta división del Pachuca en México, en otro país, y así. Y yo súper feliz y emocionado, y, pues, tanto así de que en un mes que empezó el campeonato, o sea, recién vine, un mes empezó el campeonato. Pues, el profe dijo, mira, vas a ser capitán de la cuarta división, y me dio el cafete de capitán a mí. Y, pues, hasta el momento, muy bien, gracias a Dios, siendo capitán y jugando todos los partidos, los 90 minutos. Pues, qué alegría, mira, qué bendición, de verdad, nos alegramos aquí todos. Yo quiero que ahí en el chat toda la gente ponga qué alegría, porque, miramos, tener a alguien allá afuera, algo que me gusta mucho de tu persona es la humildad, y eso nunca lo perdás, pues, de verdad, es fundamental. Muchas gracias. Y qué bendición, qué bendición, ya capitamos, o sea, y, como te digo, algo están viendo en vos ciertas cualidades de que hay que aprovecharlas, pues, hay que aprender de los errores y seguir adelante. Y ahí me tomo para, para dar ahí un pequeño consejo, y es que esta semana, precisamente, alguien me decía, mira, no creas todos los elogios, pero tampoco todas las críticas para seguir subiendo, y eso es algo que me lo acaban de decir, vos, fíjate, entonces, aquí lo tengo en la mente, entonces, ahí. Y cabal, verdad, para un buen consejo, que a mí me gusta tomar, la verdad, consejos de todas las personas, comentarios y todo, y incluso en los videos que han subido de mí en YouTube y todo, siempre, pues, yo con la ilusión, verdad, veo los comentarios y todo, y el 98% de los comentarios son positivos, gracias a Dios, y, pues, los malos también los leo, y, pero no para, no para, para agachar la cabeza, para desmotivarme, sino que incluso me motivan para seguir, y no les contesto, o sea, no lo, no les tomo importancia, pero sí me gusta leerlos para que me motiven a mí, a seguir haciendo las cosas bien, y, pues, no, no, no pretendo contestarles, sino que lo voy a demostrar, verdad, que, que yo creo que eso es más importante. Totalmente, y así, esa debe ser la actitud, de decir, bueno, hay críticas siempre, pero vamos a cambiar, vamos a, a, a mejorarlos. En todo hay críticas. Sí, sí, de todo, mira, así. En todo, no solo en el fútbol, sino en cualquier cosa que haga uno, siempre van a haber malos comentarios y buenos comentarios, y, pero ya depende de la mentalidad de uno, si se los quiere tomar a pecho, ¿no? Eso es cierto, y mira, aquí, qué bueno, ahí para la gente que, que nos está viendo, eh, ahí, ya soltamos un par de consejos. Para, para todo. Ya, ya, empezó en entrevista y vamos a terminar en consejos. Consejería con, con Ricardo. Para eso no era la entrevista. Para eso no era la entrevista, pero te saqué tu parte filósofa, vos. Siempre, y me gusta mucho leer, leer, eh, muchas frases, y versículos también de la Biblia, me gusta mucho, y siempre me gusta recordarlos y ponerlos en práctica, ¿verdad? No solo leerlos, sino ponerlos en práctica en mi día a día. O sea, es que, ¿qué autor te recomiendo? Es John Maxwell, vos, muy, muy. Muy buenos libros, no solo de finanzas, sino también mezcla mucho con, con versículos bíblicos, ahí. Muchas gracias, voy a buscar. Me vas a tener que pasar ahí un libro por, por Instagram para que lo lea, porque. Sí, 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 con gusto, vos, fíjate que a mí sí me gusta mucho eso, de andar ahí, es, es mucho de liderazgo, y más que sos capitán, ahí te va a servir mucho, vos. Sí, muchísimas gracias, pues, como te digo, yo jamás me imaginé así tan rápido, en tan, o sea, tan rápido, en un mes, ya desde el primer partido, el profe me dijo, eh, Calderón, vas a ser capitán, y yo, pues, muy agradecido con, con el profesor, y con los compañeros, que, como te digo, me han dado mucha confianza, y pues, gracias a Dios, ahí estamos. Estamos todos los fines de semana jugando y dando todo por, no solo individualmente, por mejorar, eh, individualmente, sino colectivamente por el grupo, ¿verdad? Exacto. Vos, y, 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 ¿cómo fue la reacción de tu familia cuando los llamaste y le dijiste, miren, eh, salí de titular y capitán, vamos, y, jajaja. ¿Cómo fue esa sorpresa de ellos, vos? Nada, ellos, ellos, eh, se emocionan igual que yo, o a lo mejor hasta más que yo, se emocionan demasiado, me apoyan demasiado, siempre, no desde que estoy aquí, sino que desde antes, desde los seis años que empecé en la escuela Cienfuegos, que te contaba ellos, mis tíos, mis tías, mis abuelitos, mis papás, gracias a Dios que ellos son el apoyo más grande que tengo, y, y por ellos es que, que lucho, cada día, ¿verdad? Aunque me levanto con la ilusión de, de hacer las cosas mejor, y no, cuando les conté eso, cuando se enteraron, y cuando vieron el video de YouTube de, de guerreros que subieron ahí, capitán, chapín, y así, nada, ellos felices y todo, mi mamá me amó, muy feliz, muy emocionada, y igual mi papá, mis abuelitos, no, muy, muy emocionados, muy, muy felices, muy contentos, y, y pues igual siempre aconsejándome de verdad de que, de que, o sea, no, no se me suba el humo a la cabeza, que, tampoco, vaya a perder todo lo que ellos me enseñaron, y, pues no, yo, no, ni siquiera pienso en eso, solo, sigo, tranquilo, enfocado en mi día a día, y, pues, estar, eh, estar metido en mi categoría, y, haciendo las cosas bien. Totalmente, y, y eso es lo fundamental, de tener los pies en la tierra, y, siempre la mente concentrada en el objetivo, que, si el tuyo es llegar a, a primera, al equipo mayor de, de Pachuca, de ahí no bajarte, o sea, esa es, esa es la meta, y, de verdad, te voy a pasar un libro, fíjate vos, te voy a pasar un libro, y, y hay un pedacito que te voy a decir, mira, este capítulo, ponele coco, porque, eh, son las, eh, no, 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 cambio ahorita mi librera, si no te lo, si no te lo gustaba, porque son las, doce leyes de, de un buen líder, y una es que, eh, tu propio límite te lo pone la mente, entonces, eso es fundamental. Ay, te, te lo voy a compartir vos, te lo voy a compartir. No, no, en serio, no, pero en serio, después de esto, compartime el, el, el link o algo ahí, y lo leo, porque sí, me gusta mucho. Yo, yo lo tengo físico, pero te, te voy a buscar el link, fíjate, y te, te voy a mandar ahí en PDF, porque sí. Ahorita que, ahorita que, ahorita que llegue a Guatemala, le voy a ir a sacar una copia de ese libro, entonces. Sí, o nos vemos de acuerdo, y, con gusto, te mando una copia, no, no hay pena. Está bien, está bien, me parece. Vos, pero, qué, qué alegre, y de verdad, qué bendición que, que estés aquí con, o con nosotros, eh, qué, qué diferencia has notado vos en los entrenos del Pachuca, a los que tuviste en, en Chiquimulía, qué es lo que más has visto vos de, de diferencia. No, pues aquí, eh, se trabaja mucho lo táctico, se trabaja, se enfoca, puedo decir, más en lo táctico, ¿verdad? Obvio, también, cuando nos toca físico, los días de físico, también es fuerte, es muy cargado, el gimnasio y todo, pues, aquí en las instalaciones del Pachuca, como te digo, es una bendición estar aquí, sinceramente, es una bendición estar aquí, dos gimnasios adentro de las instalaciones, como ocho campos de pasto, como dos sintéticos, de todo, o sea, de todo, entonces, eh, pues sí, cambia, cambia, la verdad, los entrenamientos, allá en Chiquimulía, era muy fuerte esa parte con ese calor, entrenábamos a las once, jugábamos a las once, doce del mediodía con ese calor de Monterrico y los entrenos duros y también hacíamos doble turno, nos tocaba gimnasio por la mañana y en la tarde, pues, cancha y así y todo, pero como te digo, aquí creo que se enfocan más en lo táctico y tocar mucho el balón, se toca mucho el balón, yo creo que en todos los entrenamientos siempre tiene que haber un toque de balón, las salidas ya con el equipo, salir desde el portero, cómo llegar hasta la delantera, tocando el balón, paredes, entonces, sí, se trabaja mucho eso, la coordinación y se enfoca más en eso, ¿verdad? Yo creo que se tiene más cuidado con eso aquí y esa es la diferencia al fútbol de allá, pero los dos en los dos lados es fuerte. Sí, porque fíjate que también tuve el placer hace unos días de entrevistar a un chico de Malacatán y aquel me dice lo mismo, mira, acá, acá ahogamos a los capitalinos, me dice, porque al mediodía es horrible. Y con ese sintético que tiene Malacatán ahí, con el que juegan, matan a todos los de Wattie, los de la capital. Sí, me dice, mira, acá, nosotros contentos de jugar al mediodía y ellos echándose un montón de crema, me dice, porque no estaban acostumbrados al calor, fíjate cómo es eso, porque en tu caso te pasó prácticamente lo mismo, venías de Huehué, que es frío, se come diferente, lo que vos decís y caer a Chiquimulía, entonces calor, tipo playa, todo eso afecta mucho vos al final. Y terminando de Chiquimulía, con ese calor y todo, pues me vine para Pachuca y Pachuca es más frío que Huehué todavía. No, hombre, no te creo vos. Sí, ahorita ando con dos suéteres puestos, una playera manga larga, un panza, así todo, y aparte la chamarra y todo, nada, aquí es un frío. Como Shela, más o menos. Y eso como tenés acostumbrado al frío, imagínate que... No, pero aquí amanezco... Aquí amanezco enchamarradito, con los manos, que es lo único que tengo destapado, congeladas, así, piezas, piezas que me cuesta mover, empezar a mover los dedos, y cuando me voy a la universidad, doble suéter y todavía la playera abajo, aquí, por eso es que es de alto rendimiento y vienen varios jugadores, pues ya famosos y todo, a entrenar aquí por la altura en la que está Pachuca, porque así agarran más resistencia. Entonces, sí, es... O sea, de hue hue, me pasé chiqui al calor, y de calor de chiqui me pasé al frío otra vez. Ahora, pues, más adelante vas a volver a pasar a otro de calor, vos, imagínate. Sí, a ver a dónde me lleva en la vida el destino, a ver qué dice, porque uno nunca sabe dónde va a estar. Uno nunca sabe, vos, pero primeramente Dios va a hacer cosas buenas y vas a ir mejorando, que es parte fundamental. Y te iba a comentar algo, vos, por casualidad has encontrado a otro guatemalteco ahí en la cuarta edición de México, o solo los dos? No, sinceramente, pues, yo la verdad es que me llevo muy bien con varios compañeros, no solo de mi categoría, sino de otras categorías. De la tercera tengo también ahí amistades, y también me llevo muy bien con los sutileros, con los entrenadores, y todo. Y, pues, he preguntado y todo, y creo, si no estoy mal, no lo puedo asegurar, pero creo que no hay otro de Guatemala aquí. Sí, pues, entonces ya está dura la cosa, vos, porque sos uno de los pocos. Me imagino que más de alguien más ha de ver ahí, pero... No, no, sí me dijeron, me dijeron de que han venido, han venido, e incluso creo que el año pasado estuvo un guatemalteco aquí, y años anteriores han venido, han estado, pero este año, no, otro guatemalteco no está aquí, creo. Pero todavía no estoy seguro, pero creo. Lo que sí es que sí hay de otros países, pues, tengo un amigo de Venezuela, tengo amigos de Estados Unidos, tengo amigos de... Hay dos niños que están... Bueno, son pequeños, pero creo que vienen de Corea o algo así. Entonces, aquí hay de diferentes partes del mundo, y de México, pues, de diferentes partes de México. Sí, o sea, ahí es lo bonito que conoces a gente de todos lados, gente de todo el mundo, ¿verdad? Y aquí te topas con todo, aquí te topas con personas de... O sea, yo creo que son muy pocos, muy pocos los que son de aquí de Pachuca y estudian en la Universidad del Fútbol. La mayoría, el 80% son de afuera, de diferentes partes de México y diferentes partes del mundo. Pues mira, eso sirve bastante porque aprendes ahí de otras culturas, te sirve a socializar mejor, ¿verdad? Vos, que a veces uno es tímido y irse a la U y... Y ahí sí, como hay un dicho vos, en la universidad, si llegas tímido tenés una de dos o se te quita o te quitan lo tímido, porque ahí es otro rollo vos. Sí, exactamente, la verdad es que sí. Aprende uno bastante la cultura de otros países y todo, pero yo siento que soy una persona que se lleva bien con todo, o trata de llevarse bien con todos. Y pues así ha pasado toda mi vida, creo yo que igual en Chiquimulía, igual el primer día como que nervioso, así como aquí, ¿verdad? Yo estoy nervioso y voy a estar solito y que no sé qué. Pero el primer día en la tarde ya tengo yo personas a las que le hablo y al segundo día ya pues tengo confianza con ellos y amigos y gracias a Dios me llevo muy bien hasta con el doctor que nos mira en los entrenamientos, con los utileros, como te repito, entrenadores. Me hablo muy bien con todos, con compañeros de otras categorías y se aprende bastante. O sea, aprende así como ellos me preguntan muchas cosas de Guatemala, yo pues pregunto muchas cosas de dónde vienen. Vos, y algo que te iba a preguntar, ¿ya te enamoraste de los tacos o todavía no te has enamorado de los tacos de allá en México? Es que sinceramente sí se siente el cambio al de Guatemala aquí. Y tienen de diferentes tipos, sabores, diferentes carnes, con una tortilla, dos tortillas. O sea, lo que sí es que no como picante y eso sí me mata aquí porque todo, 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 todo lleva picante. Sí, sí. Y incluso ha pasado que yo le digo a los chefs de ahí de la universidad, le digo, lleva picante. Y me dicen, no, no lleva picante. Y le recibo, ¿verdad? Y cuando lo pruebo, pica un poquito, pero para ellos no pica, pero para mí sí, o sea, como no como picante. Sí, pero sí es algo que me tengo que ir acostumbrando poco a poco. Incluso mis amigos me dicen, no, ya vas a ver que poco a poco, conforme me vayas a ir comiendo las cosas, pues te vas a acostumbrar más y más al picante. Y como te digo, los tacos aquí, por todos lados hay tacos. Yo creo que así en cada esquina hay tacos, a venta de tacos. Y muy ricos, muy deliciosos, pero no los como seguido. Sí, por lo mismo, vamos, si no, tenés ahí el problema de sobrepeso después, vos. Sí, 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 no, tengo que estar, tengo que estar bien y, pues, como, obviamente que sí como, pero, pero no, no, no seguido. Pues totalmente, vos, eso es lo fundamental y hay que guardar ahí la línea, vamos, porque imagino que hayas más, más medido, todo lo que comes, el sistema de viéndote cuánto porcentaje de grasa tienes, o sea, es más profesional, ¿verdad, vos? Sí, no, pues, nos hacen pruebas médicas e incluso, hablando de esto, hoy me hicieron pruebas médicas, hoy en la tarde me hicieron pruebas médicas y, pues, ellos ahí van controlando mi peso, mi talla, cuánto mío y así general. Y, y aparte la comida que te dan ahí en el alto rendimiento, tú eso se llama donde, pues, ahí duermen los que viven ahí y ahí nos dan la comida y todo y eso es otro, otro rollo la comida, la verdad que te sirven de todo, en el desayuno, en el almuerzo, siempre hay fruta, siempre hay verdura, tu caldo con verdura, tu plato fuerte, carnes, espaguetis, fideos, papas, y aparte te dan tu postrecito. Y así, pero, ya, ya, ya lo antojé, creo yo. Sí, hombre, yo, 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 aquí con mi taza de té, pero vos empezaste a hablar de los tacos, entonces no es mi culpa ahí. Sí, hombre, es que te abrí la puerta, yo solo, era un toquecito, pero me motivaste a ir a cenar, hombre. Yo creo que sí, voy a tener que ir ahí por unos tacos de carreta de la esquina de su casa. Sí, mira, tengo que, que eso es fundamental, yo hace tiempos, unos cinco o seis años, fue un placer de llegar allá a México y, o sea, te cambia chip, vos, ahí te cambia chip, por lo mismo, todo tiene, hasta los dulces tienen picante, ahí es algo que tienes que acostumbrarte sí o sí, y el sabor de los tacos, que es algo muy peculiar de ellos dos. Exactamente, ya es parte de su cultura, ¿verdad? Todo, la comida con picante, pero nada, como te digo, se come muy bien y ellos, los chefs de ahí, pues saben que darte, ¿verdad? Saben que darte a los jugadores, ahí comen las fuerzas básicas y todo, entonces ellos saben que, saben que darte. Pues qué buenísimo vos, nos vamos despidiendo, si te parece, ahí te quiero dejar unos segunditos solo en la cámara para que te despidas ahí de toda la gente y pues nada, es para vos ahí el tiempo. Sí, muchísimas gracias, la verdad que gracias a José Guerra también por el espacio que me dio, por la oportunidad de estar aquí y poder saludarlos a todos los que están viendo esta entrevista, un fuerte abrazo y un gran saludo desde México, igual en primer lugar a Dios, ¿verdad? por la oportunidad de estar aquí, a mi familia, también un fuerte abrazo, un gran beso, un gran saludo para ellos que siempre me han apoyado desde pequeño allá en Guatemala, mis tíos, mis tías, mis papás, mis abuelitos, y pues nada, un saludo grande para todos, muchas gracias, muchas bendiciones. Ahí estamos muchachos, muchas gracias Ricardo ahí por estar con nosotros, en una de esas, se me había, fíjate vos que toda la entrevista tenía que no se me vaya la onda de decirle Ricardo La Volpe, vos, porque... ¿Cómo, cómo? No, no, no te escuché, es que se trabajó. Ricardo La Volpe, que es el DT de... Ah, sí, 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 sí. Porque bueno, eso se me va a poner enojado, vos, entonces ahí pendiente de no equivocarme. Ya me iba a confundir ahí con La Volpe, ¿verdad? Sí, hombre, y ni se parecen vos, ni lentes tenés para ubicarte ahí. Yo creo que no. Es un problema mío, vos, que siempre ando asociando ahí nombres, pero... Amigos, hemos llegado al final de la entrevista, espero que ustedes se la hayan pasado tan bien como nosotros nos la pasamos, si es así, pues pueden ir a seguir en las redes sociales a mi amigo Ricardo Calderón, aquí abajo estamos dejando su Instagram, vayan a darle todo el cariño chapín que nosotros sabemos darle, y también invitarlos que se pueden suscribir a este canal y dejar un hermoso like. Les envío un fuerte abrazo, muchachos, que Dios les bendiga y que en estas fiestas la paz del Señor los acompañe a cada uno de todos ustedes y esté con cada una de nuestras familias. Un abrazo, Dios les bendiga.